Disfrutando su telerealidad, Iván Ruiz escuchando amigos y amigas que vienen al programa El Señor Voz con su sombrerito, hablando por el microfonito, padre mío, que programa, Iván Ruiz, un nuevo caso, escuchamos Uno tiene mucha gente, uno aspira a que llegue un día que realmente no tengamos que usar el programa para tantos casos sociales, y la cantidad de gente que llama a mi oficina, que uno envía Cruz y Minian y todo eso ustedes no se imaginan, pero lo vamos a seguir haciendo. ¿Cuál es el caso suyo? Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Aquí le traigo el caso, es de mi sobrino Matías, necesita un trasplante de riñón El niño vive allá en Estados Unidos, tenemos una donante aquí en Santo Domingo, que fue sometida a todas las pruebas y análisis requerido por el hospital de allá de Estados Unidos, el Previsterium de Manhattan La donante ha ido tres veces a la Embajada Americana y le ha sido negada la visa Hay un asunto de visa y hay que hablar con la doctora Carmen Herrera Usted me va a dejar, es la visa que necesita, la visa humanitaria que lo hemos conseguido en otros casos Exacto, es la visa, no es nada económico ni nada, es que por favor a ver quién no puede dar una mano con el visado de esta donante que ya se ha sometido a las pruebas La donante pasa todas las pruebas, está todo cubierto para que el niño, ¿qué edad tiene el niño? Cuatro años Cuatro añitos, si no se hace esto evidentemente muere Yo soy crudo y digo las cosas como son para que actuemos a tiempo y no lamentemos casos Tenemos las cartas que ha enviado el hospital de allá diciendo que ella es compatible con él pero nada de eso ha funcionado Bueno, hay unos asuntitos con la Embajada y el COVID pero yo sé que la doctora Carmen Herrera nos va a ayudar en esto Le mandamos muchos casos a la doctora pero en este caso yo quiero que le demos prioridad de manera que yo quiero que usted me deje eso con producción No, lo que vamos a conseguir una cita suya así sea vía Zoom con la doctora ¿De acuerdo? Espérenos por ahí y le vamos a dar seguimiento a ese caso ¿De acuerdo? Dios obrará Amén Como siempre Adelante Julio Y aquí estamos, nosotros continuamos en una transición dramática Abanda atención, rapidito Abanda atención Julio Clemente Situación del COVID actualizada en este momento 264 casos nuevos Activos 24,505 Confirmados 94,979 Y fallecidos 1,738 casos Sin embargo A pesar de esta estadística Es muy seria Mire en lo que está la gente Mire en lo que está la gente Bien agotaba El compañero Es mejor prevenir Que luego quejarse Y lamentar Dimos las estadísticas del COVID Hace unos minutos Una pandemia que va en crecimiento En República Dominicana y gran parte del mundo Aquí se han tomado las medidas Para tratar de frenar el virus Banda Pero espérate Hay menos casos Es que están haciendo Si tantos Están haciendo menos pruebas Menos pruebas Pero creo que se van a hacer 10,000 Se están esperando Entre 7 y 10,000 Ya creo que hay medio millón de pruebas Que están ya Y evidentemente va a subir significativamente De manera significativa Pero independientemente de que aumente o no Banda Si no le ponemos Asunto A nuestras actividades El COVID no se va a detener Los fines de semana El toque de quedes a las 5 de la tarde Y hay que los tigres arrancan a beber Es que yo nada más Están entre las 27 Gómez Lincoln y Chulchi Ahí al barrio de los tigres Yo pensé Que un nuevo jefe de la policía Porque a veces Cuando tú dejas mucho Un jefe de la policía Como que se cansan de lo mismo Llega un momento Que se jartan No es estratégico Dejar un jefe de la policía Mucho tiempo Porque hay que lidiar Con este tigraje Entonces Este nuevo jefe Yo estoy diciendo Concho Viene con todos El ímpetu Y miren lo que está pasando Mano dura El señor jefe de la policía Mano dura Cuando veníamos de acabar Este tuviste en el camino La cantidad de gente En la carretera Bebiendo Sí Lleno de gente Como desesperado Porque Por alta Mira Con Santiago Ya había que darse un jumbo Antes de las 4 Porque no Había que darse un jumbo Entonces Coge en el acelere Después del jumbo Entonces ahí vienen Los accidentes también Porque tampoco quieren incumplir Pero ya tienen el jumbo Miren esto En los Nova de San Cristóbal El fin de semana pasado Ponmele audio por favor A esto Para que escuchemos Lo que está pasando Y esta menor Que llegó La bella Elizabeth Miren esta menor Madre mía Juegos artificiales Juegos bailando Y los tigres tirantes Tiro Juego Tiro Tiro Miren esto Ah son tiros No son fuegos artificiales No Son tiros Madre mía Son tiros Tiro Eso fue En un sector Llamado Los Nova En San Cristóbal Yo tengo Toda la pandemia Desde marzo Día por día Desde mi casa Diciendo señores Y le digo Hasta luz verde Porque oye El que no quiere problema Que no salga En el toque de queda Vamos a respetar Las autoridades Ustedes saben La cantidad de policías Infectados que hay Precisamente Por gente Que no tiene conciencia Ellos tienen que asumir Tienen que entrar en contacto Mira esto El de la izquierda Nuestra multipantalla Valoy Fue frente a un destacamento De la policía Me dicen Eso Ok Tú dirás Ah todavía no eran las 5 Exacto De ahí se agarran Pero bien El que toda Ah mira el destacamento Ahí El que todavía no sean las 5 No implica Que usted No guarda el distanciamiento físico Porque mira Tú sabes por qué Yo mantengo Yo Y para qué 45 días más Del presidente Si todo el mundo está O sea La noche no cambia El asunto del día Si vamos a mantener La gente en el día Así Para qué hacer toque de queda Yo me pregunto No vale la pena Como lo dije yo Antes de las elecciones Porque yo soy coherente Pero si en el día Van a hacer lo que les dé la gana Y todo el mundo re burujado O sea O sea Pendejo Finalmente Los policías Están hartos Ya Los policías están hartos Pero conciencia Los policías Quisieran Están hartos Lo que pasa Es que si no hay una sanción Si no hay una sanción Nadie se propone No hay régimen de consecuencias Claro que deben de darle O tres meses Tanto salario mínimo Y aplicar No te ponen una Para tu casa Inmediato Para una multica Y si le pones 50 mil pesos Se pueden algunas Finalmente Mira, mira, mira Mira eso Mira eso Mira eso Yo despido Este El otro En el otro En el otro Por Dios Señor Vamos a pensar Vamos a pensar un poquito En el otro Yo duré 23 días Cuarta el agua Y sin salir Hasta que estaba seguro De que no Y sin nadie Sin contacto con nadie Moncho Wow Transición dramática Una niña Una niña sale Una niña sale